Un año después de la explosión en las instalaciones de radar del Cerro Montecristi, el comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Gabriel García, confirma que se ejecutaron las sanciones administrativas que se anunciaron en abril de 2022. Han iniciado procesos administrativos disciplinarios para 25 personas, 25 militares de la Fuerza Aérea, de los cuales 16 son oficiales y 9 son señores aerotécnicos. A esta fecha, las sanciones ejecutadas van desde remoción del cargo a arrestos. Además, un oficial solicitó la baja voluntaria. Por el mismo hecho, se solicitará a la Contraloría inicie un examen especial y, paralelamente, la Fiscalía lleva adelante una investigación penal por sabotaje en contra de 16 uniformados. Indagación de la que no se conoce detalles, pero que se inició inmediatamente del hecho. Yo presenté en la Fiscalía General una denuncia. Incluso el actual comandante de la FAE reconoció que antes de la explosión fueron alertados. Sí, la alerta se conoció, mi general, y se tomaron las acciones dentro de los conceptos de planificación respectivas. El monto del daño ocasionado al radar de Montecristi asciende a 7.2 millones de dólares que estableció la empresa fabricante Indra, valor que deberá reponer la empresa aseguradora. Mientras tanto, se asegura que el cielo ecuatoriano está vigilado de la amenaza de narcoavionetas y que se adquirirán nuevos radares, posiblemente como parte de los acuerdos firmados con Israel en la adquisición de tecnología de defensa. Gustavo Merino, TC Televisión. 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 Gustavo Merino, TC Televisión.